Una gran felicitación a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por los 23 años ya del programa Los Nicolaitos. Además de felicitar a toda la comunidad, a todos los trabajadores y trabajadoras que participan en este programa, pues especialmente a los que dan ahí la cara y que siempre han promovido todas las mejores actividades de la universidad, la divulgación científica, todas las fortalezas que tienen nuestra Casa de Estudios. Así que les mando una felicitación a Yuri Servín, Yareli Sánchez, Gustavo Sánchez, a Fernando Jaramillo, Sara Caleote, a Esteban Vargas, Armando Parra, a Antonio Nava, a Omar Fabián y pues todos los que están detrás de las cámaras también, siempre apoyando y todos los investigadores e investigadoras que han aparecido en este programa en estos ya 23 años. Un abrazo para todos y para todos. Un abrazo para todos.